¡Wow! Confiesale, dile que me perteneces aunque estés con él Confiesale, que con un susurro se guizarre toda tu piel Confiesale, dile la verdad que sigue un hombre que se esconde Y tú sabes despertar, confiesale Que de tu mamá no podrás preparar, porque eres mi mujer Y me vuelve, no me olvides Llegas a mi mundo casi un día después Te dejes escapar, solo vas sobre ti ¿Para qué engañares si eres mi cumplicidad? Sabes que eres solamente mí, debes aceptar la realidad Confiesale, dile que me perteneces aunque estés con él Confiesale, que con un susurro se guizarre toda tu piel Confiesale, dile la verdad que sigue un hombre que se esconde Y tú sabes despertar, confiesale Confiesale, que ningún montón nos podrá separar Cuéntale que somos más que amigos Confiesale, mi hombre cuando esté conmigo Cuéntale que somos más que amigos Que no olvides Que no olvides este que es un testigo Suéltale que somos más que amigos Que no olvides este que es un testigo Suéltale que somos más que amigos Confiesale, que con un susurro se acercan Dile que me perteneces aunque estés con él Confiesale, que con un susurro se guizarre toda tu piel Confiesale, la verdad que sigue un hombre que se esconde Y tú sabes despertar, confiesale, que ningún montón nos podrá separar I-I-I-I'm in touch